muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de dragon dogma como siempre pasando el juego completo como pueden ver ya prácticamente llevamos casi toda la zona completa del desierto nos falta todavía que un chico con todos los más como unos 10 capítulos más pero ya estamos prácticamente a las puertas de batal o sea que ya la ciudad principal de los gatos pues ya va a estar aquí van a seguramente mandarnos misiones por acá y vamos a hacer nuestro desmadre la chingadera esto supongo que será la parte de la misión del jefe porque es la parte larga que veo algo que sale el jefe ese gigante de piedra y se estrellará por aquí luego terminaremos yendo acá haciendo un desmadre acá en esta parte y viajando por aquí y haciendo tres madres más en fin pero bueno no nos adelantemos a la parte aquí todavía tenemos que revisar unas ruinas que hay por aquí y de esta zona parece que hay otra cosa por acá abajo y vamos a ver qué hay por lo pronto os pongo una vista bastante amplia de donde estamos y os voy a ir explicando por dónde vinimos vale entonces nosotros vinimos de por acá vale por allá por ese ladito no recuerdo espero ver no me a ver si no me estoy perdiendo porque yo creo que me perdí ahora nosotros venimos de esta zona de aquí vale lo que pasa es que hay unas montañas aquí pues bueno no se ve mucho el camino de hecho ahí debe estar el hueco debemos venir por huecos a recuerdo ya por eso ella y pues nada nos toca ir hacia acá que hay unas ruinas medio rara no las he revisado todavía por ahí viene la puerta es la puerta hacia batal la principal y me hace un poquito de ruido esas piedras que están allá vale ese ese pilar que está ahí que no sé qué pedo debe subir por algún lado no he logrado lograr subir pero bueno ya veremos para esta parte venga vamos a bajar pero el dragón y me marcó algo agua las poleas darlas tengo que es para atraer el que es para atraer la cosa esa pero nosotros no vamos para llamar vamos a ir hacia donde papita a nosotros vamos a bajar por aquí a la montaña y esperamos no deberías tener que primero lo cargas puesto y todo eres mago no pesa más algo que no me gusta de la clase esta de guerrero que prácticamente el escudo es un poquito mierda bueno no es mierda es que está puesto del lado que no me gusta vale yo lo prefería en el en el en la otra tecla de enfrente pero aquí bueno nos gusta la tecla que es y bueno lo que hay que nada vamos por aquí cuidado vale me envenenaron la cortina de la mierda rdkl grunt uy que me matan dice si eso me pasa en juegos como skyrim si eso me pasa en juegos como skyrim si eso me pasa en juegos como skyrim un poco más de que me gustan si eso me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan, me gustan un gran suceso todavía no tengo las habilidades buenas para hacer contraataque vale pero al menos me gustan, ya les puedo meterlo rdkl grunt dice yo pongo que si el escudo está en la izquierda use el guauto un izquierdo derecho del mouse para bloquear rdkl grunt dice y el derecho para golpear con el arma bueno te vas a levantar o no ah vale que le ha... ay soy enemigo de esas madres odio, odio el parry ay dios mio me están masacrando estos sabrones soy enemigo del puto parry el parry de los garzol puta madre me van a soltar hijos de puta de mierda el sueño de joderme la vida perdón perdón que no te escuché me decías este... el king en el que me estaba hablando estaba hablando este... grunt si 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 ah puta y ahora un lagarto cabrón no le faltaba mas faltaba menos cabrón uy que me mata bueno mi equipo que... venga me van a matar se esta haciendo pendejo literalmente voy a matar hay demasiado enemigo ahí el higüe la berenjena de donde salio? ay dios mio san ah seas pendejo vos mamalia por favor a ver hijo de puta toma a dormir a su casa cabrón deja de volar mira hasta la verga qué pedazos mierda para ser castroso eh Lo cambiaría en el tecla, en el control, pero... Ya si eres. ¿Eh? Ah, mira, que... Vamos a... ¿Qué llamo? Tal vez esto parecerá de pequeña consecuencia, pero... Algunos maestros rearrangieron tu partida en la caja de una hata. Un tipo de razón me desmide. Después de que me salgo de vuelta... No hay sentido dejar a los enemigos ganar la mano. El griffin antiguo recibe la ropa, como dicen. ¡Bien, abajo! ¡Bien, abajo! ¡Bien, abajo! ¡Bien, abajo! Aquí, un gran de frío para liberar nuestras voas. Realmente el desierto es bastante duro, ¿eh? Si lo piensas. Déjame adivinarme más los veces. Al terminar... Arg, nada más... Esto ya parece difícil... ¿Hay más de una ciudad en este Dragon Dogma, o solo una? No, hay dos ciudades principales grandes, es la de los humanos y la otra es la de los gatitos, pero hay algunas intermedias, como la de los elfos, ¿Dónde salieron estos? Como la de los elfos, este, ay, madre. Y, este, y debería haber alguna de enano, supongo, porque me hablaron de una clase de enano. ¡Suscríbete al canal! Vale, es que el escudero funciona, que tengo que estarle apretando, ¿vale? O sea, el escudero es bueno para romper, este, parreras, pero tienes que jugar modo dar solo, o sea, esperar a que te golpeen y yo detesto eso. Yo detesto esperar, vos, yo soy el tipo, me voy encima de ti porque me voy encima de ti, vos estás haciendo mal. No es la mejor para mí, pero bueno, está bien probarlas todas. Voy a buscar la cosa, no sé cuáles me van a tratar. La batal, prácticamente. A los iguelas, siguen saliendo ahí, vos, salen ahí, vos. La batal, prácticamente. Vende. La batal, prácticamente. La batal, prácticamente. Baja, lo tengo. Eso fue increíble. Si no lo hago yo mismo, me gustaría que siempre estéramos tan en el camino, ¿eh? ¡Bájate de ahí, cabrona! Eso es lo único que me gusta, de las pocas cosas que me gusta de esta clase. Como remata, le mete un madrazo y le manda a dormir al cielo. Vale, aquí prácticamente ya estamos en batalla. Una batalla evitada es una batalla, supongo. Déjame referirnos a la juventud de Arisa. Yo sabía que era así. Vale, esto ya es parte de la chica. Vale, esto ya es parte de la chica. Un mapa. Porque realmente no vamos a entrar al batallo. Ahí de aquí. Aquí, a ver unas. Acaso, a dejar, vender... Guardar... Bueno, yo casi no vendo. Guardo más. Más que nada. Y ella me encargó la gente. ¿Puedo llegar alguna? a la pendejo te caíste ¿Tienes un destino diferente en mente, Mastro? Muy bien, voy a seguir tu lead en vez de Quizás el Arisen ha recordado algo más apresente No te preocupes, estoy seguro que regresaremos a esto eventualmente Mucha madre, hay un puto abismo aquí No, 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 no Será que está la Campalla acá? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Ahí del yo! ¡Oh! ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Whatever it is you need, I shall gladly advise. No, 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 no. No, 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 no. Y aquí estaba esperaba de algún gran tránsito. ¡Ah! Ahora me siento una mentira. Tendremos un uso para ello, estoy seguro. Y aquí está terminado el emperador de aquí. Entramos restos de minería. Es un artefacto que desenterramos él. Ah, vale, pues sí. Como no, vamos a ir directamente a la cueva. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Más las mismas que te vas a llevar al árbol de oro. Este es lo que necesitan. Y aquí está. Yoan, bienvenido al árbol de miedo. Ah, ¡oh! Pues es un área de inteligencia. Tenemos queborrar un área de la alimentación. ¡No, no, no! ¡Exacto! ¡No, no! Contrapa lactica de la máquina! ¡No! ¡No, no, oh! ¡Suscríbete! ¡Ay, me agarró a mí! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Al menos se lo están cargando A ver, que ya me devolví Estos nunca me lograron, chafago Al menos no me hizo nada ¡Vamos, cabezazo! ¡Vamos! ¡Vamos, cabezazo! ¡Vamos, cabezazo! ¡Vamos, cabezazo! ¡Vamos, cabezazo! ¡Vamos, cabezazo! ¡Vamos, cabezazo! ¡Vamos! ¡Vamos, cabezazo! ¡Vamos, cabezazo! Estás muy contento de coger cosas, ¿no? Tamaño es... Ya más encuentro la cueva que otro... ¿Puedo realmente acceder a más? Sí. Podemos que estén siguiendo a su lado. ¿Lo cortanía!? El espejo que se remoja la superficie. ¡A que un corto de fricida para secar el espacán. Venga, chito. Hay algo. Ah, vale. Hay un caminito. Hay un caminito. Hay un caminito. Yoeli, bienvenido a la árbol de verde. Yoeli, como te vas? Yoeli, bienvenido a la árbol de verde. 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 Oh, no puedo esperar para descubrir lo que está dentro. Yoeli, bienvenido a la árbol de verde. 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 Uh, me va pelando. Puerco. Dice, donde está el control? Ah, ahora, ahí voy Ya me termino el capítulo Me quedan media hora En media hora te lo enseño, Boris Bueno, déjame ver si ya se durmió Es que todavía no está dormida Ya está dormida la niña Ahí voy Pongo la pausa a la grabación Bueno, chicos Después de esa pequeña pausa que no se vio Vamos a continuar por ahí, ¿vale? Voy a seguir explorando la cueva verde La cueva verde Qué especie de bicho raro es ¿En serio crees que me voy a subir al puente Para partirme la madre? No soy tan novato Es que ya conozco los trucos de los juegos O sea, ya cuando sabes que te va a pasar algo Mira, ahí se cayó el solito Mira, ahí se cayó Ya vi que hay fondo Ya sabes cuando sabes que te va a pasar algo No lo haces, güey Ciertamente le quita lo bonito al juego Pero bueno, para qué te lo comes O sea Lo comes por las curas Quedé congelado Pendejo, me voy a morir Ayuda Ayuda, perros Congele al slime y me congeló el amigo Esto es el puto slime Entonces esos enline hay que tener cuidado, ¿vale? Aquí en este juego Porque Se ven sencillitos Y te dicen Ay, no hacen nada Pero donde te llegan a agarrar Y te quedes mucho tiempo dentro de la masa Te ahogan Te matan literalmente O sea, no te pegan Te bajan Te matan de un solo golpe Ah, mira Cargón Cargón de estrellante Ayuda Cabrones, ¿dónde están? En la Me dan elementos Con mucho gusto les ayudo, ¿eh? Se van a echar la pobrecita, miren Boricilla TV Dice Yo pensaba comprar el juego el próximo mes Pero ya hicimos las buenas en la casa Tengo que esperar Las cuentas se vienen fuertes Sí, sí No, no, Boris Tranquilo Mejor espera que baje de precios, Boris Los juegos de Capcom siempre son de los que bajan de precios rápido Últimamente no están bajando tan rápido Pero siempre son de los que bajan de precios Bienvenido al árbol de Bird Ufadidu Dice Black, si viste el sword Boricilla TV Dice Sí, sí, sí Porque todavía tengo otros que jugar Boricilla TV Dice Si es que como te dije Los primeros ese tres meses No tenemos clases Y por eso no pagan Si no hay que recuperar el Recuperar el Ufadidu Dice Puedes enviar ahorita el sword A ver si está bien así ¿Tienes mi protección? Dile a Chris Que te lo revise Boricilla TV Dice A mí me salva un poco Woodfast Pero a los chicos no Es que así Yo te entiendo Boris Yo pasé por un tipo No sabes ni que vas a comer Bueno a veces A veces no es por ser avaricioso A veces es por tener el dinero Para comer bien Vivo Dice Pero quiero que lo reacciones Entonces mejor después Cuando puedas Boricilla TV Dice A Patricio Subro Le regaló una silla De oficina Buenaza Hoy le trajeron Y que comoda Ahorraré para compar A una así Ufadidu Dice El sword que hice fue Cuando fuiste a la casa De las mujeres Boricilla TV Dice ¿Por qué la gamer que tengo Duele a la espalda? Jamás recomendaré Sillas gamers No lo mismo estaba diciendo El otro día esta Amiga estaba diciendo No lo mismo Sacu lo mismo estaba diciendo Que Sillas gamers Tienes que revisarla bien Porque te puedes tocar Con alguna que Tan buen Boricilla TV Boricilla TV Dice Son caras Y a la larga Joden mejor Una buena de oficina Y ya Ufadidu Dice Para mi quedo bien El sword que hice A ver si lo miras Ay pendejo Me tiró una roca Ese idiota O Puta Baste de allá Me estaba esperando El cabrón Para que yo pasara Me tiró una puta roca O Por al hijo de la Toma Se le rompe A tu puta madre Cabrón Ufadidu Dice Hicieron Sándwich De pájaro negro La verdad Casi Lígalo Tienes que me están dando Mucha Esa piedrita De esta Cueva Solamente Esta Cueva Pongo que sirvió Para alguna misión Algo Eso Es alguna Piedra Para Para Aquí Nuestra Eso Es alguna Piedra Para I've got I've got a good Feeling About this One I've got a good hasta el culo de lleno de esa piedra pesa como el diablo ufadidu dice Boris a ver si te quedas para ver el sword que hice para Black bueno si puede verlo al rato Boris ya tv dice htps2.com diagonal clips punto twitch punto tv diagonal scarys punky lemurse slamchamp guión cap guión sroseg kosul Boris ya tv dice ok ahora lo veo que termine ya me falta como 20 minutos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo todos los juegos Y todos están pasados menos el 7 No me gusta el 7 Esto sonó muy raro Pero bueno, es la realidad Boricilla TV Dice Ni a mí No, no por lo guiado, sino porque... Ayuda, 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 ayuda Pero carguense a los enline pues, no sean culo Una hora para cargar Sí, lo que pasa es que me puede matar Y me aquí te tengo Tenen cuidado que no me mate Seguro y ni necesito tantos, pero bueno ¿Cuál me los llevo? A veces yo tengo la madre, mira, sobrecargado Boricilla TV Dice El clip del Piedrón Hay que ponerle efectos de sonido Ja, ja, ja Pones un pedo ahí Ese está buenísimo Pero no sacó Yo creo que Fade no sacó el clip del Piedrón Iba yo a decir, pero dije Vamos a ver si él se da cuenta Boricilla TV Dice Yo sí Ufadidú Dice Ponerle sonido de coco Boricilla TV Dice Sí, sí, ese mismo Sí, sí, ese mismo Ufadidú Dice Ahora me iré temprano a dormir Tengo que levantarme temprano para la escuela Ah, no, coño, es un minotauro, puta madre Ah, no, coño, es un minotauro, puta madre Dice Dice Uy Uy Me salvó el que estaba del otro lado de esa madre Dice Yo tengo que dedicar tu clases igual de 9 a 11 y 30 para la carrera de negocios en el instituto Salvo que falló el golpe por la carreta que estaba ahí No me ha reventado la cabeza como no tiene idea Yo no me mataría Ufadidú Dice Ja, 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 también necesitas clases de escritura, ja, ja Boricilla TV Dice Ah, yo tengo dislexia, eso ya es complicado Boricilla TV Dice Si en serio y en fase avanzada Ufadidú Dice Dejemos caer un coco en la cabeza a ver si agarras señal Boricilla TV Dice Me jode un poco para programar pero ya tengo una IA que me ayuda a corregir Boricilla TV Dice Arroba u ochofaded ocho u si te contara cuantas cosas me han caído en la cabeza, ja, ja, ja Ja, ja Eso es lo muy triste, Boris Ufadidú Dice Ja, 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 pues con una era suficiente Ufadidú Dice Te pasaste de la dosis y ahí Boricilla TV Dice Es que soy algo torpe y siempre me golpeo con algo Ah, tranquilo, ya somos por dos Ah, tranquilo, ya somos por dos Cierta, un limo Estos ayudantes que hacen allá, digo yo Boricilla TV Boricilla TV Dice Boricilla TV Dice Dice Arroba u ochofaded ocho u nos vemos Ufadidú Ufadidú No, 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 no Ingredients are plentiful hereabouts We could pick some now and use them when the need arises I could look upon this sky for all eternity If it wasn't for the crick in my neck Keep gazing up while then you like to stumble here long I can't wait Look I can't wait por si yo bienvenido al árbol de bird hola por si yo o de puta me hizo gastar un cristal y bajar pero hay pendejo metiendo la misma ubicación el mismo lugar idiota pendejo ay mierda me sacaste la mierda 3 y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tiempo Cada de los primeros que hay que dormir Esto es de Aguara Están las piedras Están las piedras Están los conscientes del camino Están todos los laboratorios de magia Pero lo mejor sería que te dirigentes a la costa Este es un hombre llamado No cabe duda de que podrá responder mucho Están las piedras Están las piedras Nos ofrecemos excelente servicio At a fair price Están las piedras Están las piedras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La larga lanza con la que atravesaba aquel... Estaba a los que estaban debajo. Marcia nunca se tenía ahí así. O a la torre. Nada por... Bueno chicos. Vamos a dejar por aquí en esta posada. Estaríamos viendo mañana. He seguido jugando pero... Realmente tengo un sueño. Así que nada. Nos vemos en la próxima. Cuidan, se portan bien. Un fuerte saludito y bye bye.